¡Hola y bienvenidos fans del VIAGAME! Soy Leviator y estamos aquí en Hearthstone para continuar, para proseguir con la montaña de Roca Negra. Así que vamos allá, vamos a hacer la nueva ala que es la guarida de la negra. ¿No era Nefarian el tío este? Bueno, vamos allá. Ha muerto. Hola. Ha muerto. Completamente, ¿eh? Ha muerto. ¡Uh! ¡Ahora! Ah, es que antes no me ha salido la autorización. Ahora. Tarda a veces, ¿eh? Lo de... O sea, jugaría a la negra. ¡A ver qué hay! ¡Un dragón! Es raro porque tú mataste a Ragnaros porque ese te lo dijo y ahora pasa por él, por algún motivo. Pasa por él. El grajero. Otorga más uno de salud a todos los huevos corruptos y luego invoca uno. Va de huevos, ¿eh? Está en la guarida Nefarian, pero Sangrebaje y los huevos corruptos se interponen en tu camino. Vamos a intentar un paladín normal. Primero normalito. Bueno, de tranquis. Y luego ya cuando veamos cómo va... No me sé. Insultándose sin más. ¡Ja! Y ya está. Este juego promueve mucha violencia, ¿eh? ¡No me miras tú a mí los huevos, colega! ¿Qué hacen los huevos? A ver... Esto es... A ver... Cuando es tres vigoros tiene cuatro saludos más, ¡eclosiona! ¡Anda! O sea, ¡eclosiona! Me recuerda... A lo otro que vimos... ¿Cómo era? Aquello que era... Sí, que había núcleos de magma y había que matarlos. Pero la pregunta es, si yo mato al huevo, ¿eclosiona también? Porque puede ser que sí. En ese caso estamos bastante fastidiados. Vamos a meter... Esto aquí. Y este aquí. O sea, si... Y si eclosiona, ¿qué va a echar? A ver... ¡Ja! ¡Rico! ¡Muy bien! ¡Está bien! Los atos son 2-1. Pasamos esto aquí. ¡Fuera! Y... Si lo mato, ¿eclosiona? No, vale, no eclosiona. Hay que romper los huevos cuando son pequeñitos. Vale, entonces esto nos puede venir muy bien. Jope, pues en boca 7-3, ¿eh? Que no es ninguna tontería. Bueno, vamos a meter este fueguito, esta consagración. Y, bueno, nos libramos un poco de eso. ¡Oh! Y además, más 3 más 1-1. ¡Oh! Maravilloso. Genial. A ver... Consagración. Todo fuera. Bueno, vamos a matar a este. Y el huevo. El huevo podría haberlo matado. Se me enfada mucho cuando rompo el huevo, ¿eh? No, como invoca un huevo le puedo matar con... Este está bien para matar huevos. ¿Ves? Un huevo lo podemos matar con esto. Maravilloso. Pero qué buena es esa carta, ¿no? O sea, es de... Eso es de personaje real. Eso lo puede llevar a bien. Bueno, tenemos 6... Esto aquí... Esto aquí... Y el huevo lo vamos a dejar un turno. ¡Toma 9! ¡Vaca! Que me lo cargo. ¿A la primera? ¿A la primera? ¡Uh! Ya está. Está muerto. Está muerto. Chaval, eres un mierda. Hasta luego. ¡Hala! ¡Hasta mañana! Qué fácil es, madre mía. Qué fácil es este juego. Me da el modo heroico ya, ¿eh? Me voy corriendo al modo heroico. Qué fácil es este juego. Revancha. Inflige uno de daño a todos esos esbirros. Y tiene 12 segundos en menos. Inflige tres. Bueno. Bueno. No la he visto en ningún mazo hasta la fecha, ¿eh? Vamos a hacer otra. Me cago en tal. Lo hemos hecho... Acabamos enseguida, tío. ¿Sabes qué poco me cuesta corromper a este enorme dragón? ¡Baelastra! Baelastra es un dragón bueno, pero Nefarian lo está volviendo malvado contra su voluntad. Es bueno, bueno, malvado. Eh, despierta llamas. Pero si este lo tengo ya. Esta carta la tengo ya. ¿O no? ¿O no la tengo? Cada jugador roba dos cartas. Esto va a ser algo de... De que... Si tienes tantas cartas, te voy a hacer de todo. Tiene que ser algo así. O de... Cartas con muy poco coste, o no sé. El corrupto. O sea, el corrompido. Se va a perder... Puedes no perderlo. Estaría bien. A ver... Bueno. A ver qué ocurre. Cada turno robamos dos cartas. Eso puede ser muy bueno o muy malo. Ahora estoy poseído por la corrupción de Nefarian. Hijo, no es que hayas hecho mucho más. Para... La furia de roca negra corre por mis venas. Esto me suena a que voy a tener la mano llenísima y voy a empezar a perder cartas. Vaya. Esto va a ser... Él ya ha perdido una, ¿ves? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Ves? Ya he perdido una. ¡Buff! Entonces, ¿qué? Vamos a intentar poner cuantas más cartas mejor, pero... ¿Ves? Aquí solo puedo poner una. Esta, yo qué sé. O sea, cada turno... ¡Madre mía! Y esta fuera. ¡Madre mía, qué asco! Bueno, ahora sí que podemos meter... ¡Mierda! Más de una. A ver, uno... ¿Ves? Esto es a ver quién usa más cartas. A esta. Esta. Y esta. Uy, ¿por qué? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto? ¡Ah, vale! Porque estaba cor... Vale, era lo de corromper. Vale, vale. No me acordaba ya de que... Vale. ¡No, bien! No he perdido aquel tuzad. Maravilloso. Bueno, eso no me importa. Vale, bueno. Perdí un robot escudado. Vale. Cinco. Pues son tres. Tres. Y dos. Lo problema es que ahora todos son cuatro, ¿sabes? ¡Ja! Tonto. ¿A quién se lo va a hacer? A este. Bueno. Madre mía. Mi mano está llena. Bueno, he perdido a este. Vamos a colar el caballero Murloc. ¡El deber me llama! ¡Toma ya! Este es el bueno. El caballero Murloc es de las pocas cartas que me he creado. Y es que es genial, tío. Madre mía. ¡Hola! ¡Colega! Ah, me la ha creado. Tonto. Esto no sirve de nada. ¡Oh! Mierda. Vale, eso podría haber salido mejor. Estoy haciendo cálculos. Mierda, el Camina Sol. ¡Madre mía! Ya está, ¿no? Cuatro. Ocho. Dos. Y tres. ¡Toma ya! ¡Llena manos! Que eres un llena manos. ¡Ja, ja! ¡Qué mierda eres! Me encanta este mazo de paladín, ¿eh? Has matado a uno de los buenos. Te vas a poner a llorar. ¡Hola! ¿Y ese bug? ¿Lo habéis visto ahí? ¡Oh, tío! Este lo voy a hacer en el siguiente. No lo voy a hacer en este. Oh, esta me gusta. Este lo voy a hacer en el siguiente. Que si no me lo acabo enseguida. Así que nada, un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!